Hablemos hoy de los platos, las comidas bajas en calorías. Esto es algo que nos condiciona mucho porque durante muchos años hemos estado haciendo dietas bajas en calorías y ahora muchas personas veo en las comunidades, en los grupos, en los programas que siguen todavía haciendo sus platos muy bajos en calorías con miedo a llenarlos de alimentos. Bueno, como sabéis en nuestro método nos basamos mucho, escuchamos mucho a nuestro cuerpo que es pura inteligencia y bueno, escuchamos las señales del hambre. Cuando llevas varias semanas en nutrición cetogénica saludable, bien hecha, vas a ver que el hambre prácticamente desaparece y también los antojos. Así siempre que decimos que escuches a tu cuerpo y si no tienes hambre, no comas, sáltate la comida porque las horas de ayuno te van a ayudar mucho ahora a sanar y adelgazar. Pero cuando llegue el hambre y vayas a preparar la comida no pienses en bajo en calorías, no se trata de comer poco. Sé que la mente te va a decir, oye, échale poquito al plato que queremos adelgazar. Cuanto menos le echemos, más vamos a adelgazar. Esto es una idea errónea. Cuando tengas hambre no puedes hacer comidas bajas en calorías y poner poquita cosa porque eso no va a funcionar. Necesitas llenar tu plato sin miedo y que eso provoque que luego te quedes saciada, saciado después de comer y que vayas consiguiendo espectaculares nutrientes a través de alimentos frescos, naturales, saludables y orgánicos si puedes. Ya sabéis, muchos vegetales variados para conseguir mucho potasio y mucho magnesio que probablemente no estás consiguiendo. Después una proteína buena, de calidad, con grasa también. Veo muchas proteínas en las recetas que van limpias, pan sin grasa. Eso ya sabéis que aumenta el índice de glucemia y por otro lado también grasa sin miedo. Queremos que esa comida esté bien hecha, que no sea baja en calorías, que esté bien hecha para que te deje saciada, para que te deje bien nutrida. Muy importantes los nutrientes y si te faltan nutrientes se va a ralentizar el metabolismo, se va a ralentizar la tiroides y te vas a estancar muchas semanas, muchos meses. Así que no tengas miedo a llenar tu plato, llénalo bien para que te llene de nutrientes y te deje saciada, saciado durante muchas horas y eso te permita no picar entre comidas. Pero olvida, olvida a toda costa ya las dietas bajas en calorías, las comidas bajas en calorías y pasar hambre. Si sigues pasando hambre vas a sufrir y eso no va a funcionar. Aquí no queremos que estés pasando hambre, todo lo contrario, queremos sanar la hormona del hambre para que el hambre desaparezca y de esa manera pues vas a tener mucho más éxito porque te va a ser muy fácil no picar entre comidas y alargar las horas de ayuno. Pero cuando comas, cuando tengas hambre, bien hecho, sin miedo, porque no hace falta hacer dietas bajas en calorías. A medida que vamos pasando de fase, vamos llegando a fases con dos comidas o una comida, si lo necesitáis, el cuerpo se vuelve más conservador, necesita menor cantidad de nutrientes porque se vuelve más conservador y conserva todavía más los nutrientes. Como sabéis también está la autofagia que nos ayuda a reciclar partes viejas de las proteínas y crear nuevos aminoácidos en un proceso de reciclaje espectacular. Así que se vuelve más conservador en nutrientes. Es cierto que no necesitamos tanta cantidad de nutrientes, pero sigue siendo muy importante que no tengas miedo, que no hagas los platos bajos en calorías y que sigas comiendo pues grasas para estar saciada, muchos vegetales variados para conseguir nutrientes, vitaminas y minerales, que no tengas carencia de micronutrientes. Muchas veces hablamos de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, pero también son fundamentales los micronutrientes. Pues vitaminas, minerales, minerales traza, fitonutrientes, antioxidantes, todos estos micronutrientes son muy poderosos y son muy necesarios. Son esenciales también y nos van a ayudar de muchísimas maneras. También a sanar la resistencia a la insulina y también a sanar el problema intestinal. Así que ya sabes, no tengas miedo, llena bien tus platos, que te dejen saciada, que te dejen nutrida, ya sabes, llenar tu cuerpo de nutrientes que probablemente hasta ahora faltaban en tu cuerpo porque el exceso de azúcar, los carbohidratos refinados agotan muchos nutrientes en nuestro cuerpo. Así que es importante que ahora tomes esos nutrientes en los alimentos para cubrir esas deficiencias y que eso pues haga que tu metabolismo funcione muy bien, que tu tiroides funcione muy bien, que sanes el problema hormonal, que sanes el problema intestinal y que eso pues te haga recuperar la salud y también perder peso. Así que no estés mirando las calorías que toman otras personas, toma muchas calorías, no tengas miedo, llena bien tus platos y después si estás utilizando alguna aplicación para controlar tus macros y tu aplicación te pone pocas calorías, no le hagas caso. Fíjale tú los macronutrientes que quieres hacer, fíjale tú unas calorías que sean importantes, que te dejen saciada y que te dejen nutrida y eres tú la que toma el control sobre la aplicación, no la aplicación toma el control sobre ti. Así que muy importante configurar bien la aplicación, son muy sencillas, te van a ayudar durante unos días a tener un control de macros también para que hagas bien los macros y entres en cetosis, ese estado metabólico donde vas a empezar a utilizar las grasas como fuente de energía. Así que ya sabes, no sigas pensando en la mentalidad baja en calorías porque eso no funciona y puede darnos problemas. Llena bien tus platitos con todos los alimentos que decimos, con todos los macros, que te aporte los nutrientes, que te haga recuperar la salud y que eso te lleve a la pérdida de peso saludable y constante sin estancamientos debidos pues a problema de metabolismo o problema de tiroides. No queremos eso, así que muchos nutrientes, los macros bien hechos y mucha saciedad para que nos sea posible alargar las horas de ayuno y no picar entre comidas. ¿Vale? Ese es el mensaje de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, te agradezco que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo notificaciones cuando publiquen mis vídeos. Nos vemos mañana en un siguiente vídeo. Besos, abrazos, queridos y queridas. Recordad también que tenemos un grupo de Telegram para apoyaros, para estar más cerca a vuestro. Lo voy a dejar aquí en el primer comentario fijado. Únete si todavía no estás para apoyarte un poquito de una manera más cercana. Te espero adentro, cuidaros mucho y hasta mañana.